Hola, hola, ¿qué tal? Rubén Labostillo del Punto Crítico. Me gustaría preguntarles si tuvieron algún tipo de encuesta o hicieron alguna promoción especial para saber los chavos exactamente si esto es lo que necesitan para sus gargantas. Así es que, bueno, pues, esa es la pregunta, ¿no es? Sí, de hecho, se hace una, pues hicimos una investigación de mercado. Primero, tenemos una maestra cervecera, que fue la primera que empecé a escoger. Entonces hizo como una cincuenta mezcla, cincuenta, que va desde tomatoso hasta no sabe tanto a tomate, sabe más al lado, no sabe tanto a su lado, total. Y al final llegamos entre todos nuestros cerveceros y las personas que eligieron como a diez. Y de esos diez se testean con los chavos. Y ya cuando se testean, por ejemplo, lo padre de la mezcla era de que empezaban muchos, sobre todo por diferentes partes del país. Uno dice, no, ¿sabes qué? Sabe mucho a tomate, ¿no? Pero en otro lugar, por ejemplo, en el centro, decía, ¿sabes qué? Me gustaría que supiera más cerveza. Pero luego lo bajábamos, por ejemplo, al sur, y en eso le decía, no, sabe muy, necesito que sea más fresco, que le suban el tomate. En total que tratamos de llegar a un punto medio para se desfasear a todos en un grado de amargor, de la cerveza, de tomate, y así es como la lanzamos. Eso también nos tardamos mucho, porque este producto sí lo estamos lanzando comercialmente hoy, pero desde el año pasado, como decía bien Jazmín, fue nuestra primera producción. Y la verdad lo... Ahora sí como que fue prueba como ácida, ¿por qué? Porque fue la feria de Aguascalientes y no era 473, no era el tamaño de esa lata, era una lata de 710. Acá bate una cosa así, ¿no? Bueno, pero en la feria todo el mundo se toma hasta los perfumes, ¿no? Pero yo creo que ahí fue la prueba, ¿no? Que se mandaron 20 mil cajas y las 20 mil cajas se acaban en una semana. Entonces, esta fue nuestra... Prueba de fuego. Nuestro mercado.